Música Cuando la tarde la quinta se renace la sombra Cuando la tarde la quinta se renace la sombra Esa triste canción de amor de la vieja molestia De que tarde o de la noche va a estar así Cuando la tarde la quinta se renace la sombra Esa triste canción de amor de la vieja molestia De que tarde o de la noche parecen así Una pena de amor en la princesa Lleva el amor a la nueve en la maturina Para que tarde la quinta se renace la sombra Cuando la tarde la quinta se renace la sombra Esa triste canción de amor de la vieja molestia El letalgo de la noche parecen así El letalgo de la noche parecen así Una pena de amor en la princesa Una pena de amor en la princesa Lleva el amor a la nueve en la maturina Cuando la tarde la quinta se renace la sombra Cuando la tarde la quinta se renace la sombra ¡Qué el letalgo de la noche parece así! ¡Qué el letalgo de la noche parece así! ¡Qué el letalgo de la noche parece así! Gracias, gracias